¿Qué es la Ciudad de Posadas? La Ciudad de Posadas son varias avenidas en las cuales estamos interviniendo, efectuando diferentes tareas, principalmente repavimentación, pavimentación, saneamientos, y bueno, también iluminación y señalización horizontal. En las avenidas principales en las cuales estamos interviniendo hoy, la avenida Aguado, que estamos terminando, la última capa de asfalto, que va entre Martín, Pierro y Chacabuco, también estamos trabajando la avenida 147, en la cual se están haciendo bacheos y terminando, diríamos, de resolver algunos temitas de lo que es dárselas de estacionamiento colectivo, también estamos en esa misma avenida colocando las luminarias LED para darle mayor luminosidad y también disminuir el consumo de energía con estas luminarias. ¿Cómo va el avance? Porque se hizo el anuncio, el día comenzó a comprar las lámparas LED que se fabrican aquí en Misiones, precisamente. ¿Cómo va el avance? ¿Cuántas más o menos han cambiado hasta ahora? Y hemos cambiado ya más de 400 luminarias LED en las diferentes avenidas de la ciudad de Posada. Entre ellas tenemos toda la Tambor del Tacuarí, toda la Avenida La Valle prácticamente, estamos trabajando en la Avenida 147, colocamos en la Avenida Vivanco, y también en diferentes sectores de la ciudad, donde ya hacía falta también el recambio de luminarias, optamos por reemplazar las luminarias normales que se venían utilizando por las LED, porque abaratan, diríamos, mejor dicho, disminuye mucho el consumo de energía. Aparte, la vida útil que tienen las luminarias LED son muy superiores a las convencionales que tenemos hoy. Las convencionales duran de 5.000 a 8.000 horas, y las LED están en las 50.000 horas aproximadamente. ¿Diez veces más? Diez veces. Y mucho más económico. Sí, más económico desde el punto de vista del consumo. Del consumo. Usted me estaba hablando de las avenidas, pero también hay muchas calles. ¿Qué calles, qué radio abarcaron de repavimentación o de bacheo, digamos? Bueno, en realidad abarcamos muchos lugares de la ciudad, empezamos también a trabajar en, diríamos, la recuperación del gálido del acceso al barrio Néstor Kirchner, en el cual se ha hecho una buena cantidad de metro, y seguramente, próximamente estaremos llegando hasta la ruta 213 para darle accesibilidad a toda esa gente, y que por ahí los vehículos que deban trasladar hacia ese sector lo hagan en forma eficiente y segura y rápida, como por alguna emergencia pueda ocurrir, ¿no es cierto? También hicimos un trabajo en el acceso al barrio Jardín, pavimentamos también un acceso que era muy solicitado por la gente del barrio Jardín, estamos trabajando también, diríamos, en la parte de la avenida Aguado, que va desde Ituzangó hacia Bustamante, y la avenida Monseñor de Andrea, desde Ituzangó también hacia Bustamante. Y también trabajando sobre la avenida Bustamante, que le va a dar una conectividad muy importante a toda esa zona. Claro. ¿Y puentes en Posadas? Porque hizo, tenía que hacer 100 puentes, va a terminar el año casi con 200, me decía el otro día. ¿Y en Posadas? En Posadas estamos trabajando en dos puentes, ya hemos terminado creo que cuatro o cinco, pero estamos trabajando en el puente sobre el Arroyo Mártires, en la cercanía de la Fundación Reto, y otro en el acceso al centro correntino, donde también hay una necesidad, diríamos, de darle transitabilidad a ese sector y que permanentemente sufría el embate del agua con los problemas que eso originaba cuando transitaban los vehículos. Le quiero preguntar, digamos, esta es la tarea en la ciudad de Posadas desde Vialidad Provincial y desde, bueno, usted ciudadano posadeño con el conocimiento de la ciudad, ¿no? Pero es candidato a intendente, ¿cuáles son los ejes sobre los que va a trabajar, además de todo esto que es repavimentación, avenidas, puentes, o qué está preparando con su equipo? Bueno, estamos trabajando muy fuertemente, primeramente, buscando un diagnóstico, diríamos, muy real de la situación, para eso nos hemos juntado con los diferentes sectores de la sociedad, la Cámara de Comercio, del Servicio de Transporte de Pasajeros, estamos también con la CAMEN, lo juntamos ayer. Bueno, en base a eso estamos elaborando propuestas. Escuchando, digamos, lo que surge de la gente. Escuchando lo que surge de la gente y las propuestas que también surgen de ideas de la gente para ir resolviendo temas puntuales. Y hasta ahora, ¿cuál es la demanda principal de lo que usted escucha? Ayer se juntó, dijo, con CAMEN, con las mujeres empresarias. Exactamente. Se fue juntando con otros sectores. ¿Cuáles son los principales temas? Bueno, un poquito los principales temas son varios, ¿no es cierto? Hay de todo. Hay de todo. En algunos casos, lo que más tenemos, diríamos, de propuesta es la generación de empleo, en la cual es muy importante para darle respuesta a una ciudadanía, en la cual necesitamos que tenga la posibilidad de ganarse los recursos para subsistir, y esto es fundamental para la seguridad de todos, porque si no generamos empleo empieza la inseguridad y eso es un paso que tenemos que dar desde el municipio. Ahora, es un gran desafío porque es un tema del cual el gobierno nacional se ha desprendido, en general, digamos, se ha desprendido de esto que era antes un tema a resolver por el gobierno nacional, hoy no está ocurriendo, pasa a ser un desafío del municipio, pero en un contexto realmente de crisis, muy complejo, ¿no? Sí, es un momento muy complejo de la economía nacional y no escapa ningún municipio de esta situación. Y bueno, en eso hay que trabajar muy fuertemente con los recursos humanos que se cuentan, dar todos los servicios, asegurar todos los servicios a la ciudadanía y también ocupar bien los recursos humanos y ser austeros haciendo obras que realmente necesitan los posadeños. Hay muchas tareas y también es muy importante el control de las cosas fundamentales que necesitamos, tanto generar una oficina de control para el transporte urbano pasajero, para la parte del medio ambiente, hay cosas que se pueden mejorar mucho y que puede levantar la calidad de vida de los posadeños. Recorriendo en diferentes situaciones, vemos cosas que es muy necesario mejorar en breve para que se note un poco mejor que viva el posadeño. Bueno, dentro de poco va a presentar todo esto con su equipo. Así es, estamos trabajando muy fuertemente en eso, buscando elevar una propuesta superadora a lo que estamos viviendo actualmente, que eso hace que vamos a pedir el acompañamiento de toda la ciudadanía en su momento con esta propuesta que vamos a presentar.